No tengo dinero. Y para pedir aumento de sueldo entra usted aquí destrozando ventanas. En cuanto al miedo... ¡Se va a matar! Lo he superado. ¡Fuera! Por eso he decidido matar. Me parece que está usted loco. En agosto, lo mejor de Tony LeBlanc. El hombre que se quiso matar en 8 Madrid.